Tell me something good Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? Artistas que se han unido para deleitarnos con baladas en inglés es la propuesta del espacio D2. A las 10 de la mañana llega un espacio a dos voces. Una propuesta de Canal Clave que siempre piensa en ti.